Toda mi pasión se me hará, viéndote a par, tan simplemente. Lejos de sufrir mi soledad, tu luz o mi flash, gato y presiones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer, tremenda y viviré. Goto en el gato de al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayer en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer, tremenda y viviré. Toda mi pasión se me hará, viéndote a par, tan simplemente. Lejos de sufrir mi soledad, tu luz o mi flash, gato y presiones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer, tremenda y viviré. Me adueño así, superficies de placer, tremenda y viviré. Me adueño así, superficies de placer, tremendo y viviré. Me abuelvo así Superficies de placer Dejó crecer Dejó crecer Dejó crecer